... Vamos a hablar con la doctora Mercedes Aramendía, es presidenta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí era muy importante poder tener esta oportunidad de poder venir y poder aclarar los diversos puntos que se estuvieron manifestando tanto en el día de hoy como ayer. Porque la verdad es que muchos de los aspectos que se mencionaron fueron erróneos. Bien, arrancamos entonces. Porque ayer Gabriel Pereira presentaba esto y nos vamos complementando. Y decía, un documento de los servicios técnicos de la URSEC sugirió en octubre pasado cobrar 25 millones de dólares a las empresas que accedieron a bandas para el servicio 4G. El mismo día otro documento omitió esta sugerencia y un mes después la URSEC le concede a Movistar el servicio de 6 millones de dólares, el mismo precio de hace casi 20 años. Bien, esto es parte de la información que no es cierta. Está bueno que lo traigas a colación. Porque la realidad es que yo creo que no se interpretó adecuadamente o que la información que se tiene no es adecuada. O sea, se pinta todo como si fuera algo turbio, como hubiera algo, suspicacias de que no se estuvieran haciendo las cosas bien. Y aquí la realidad es que se ha hecho todo con absoluta transparencia, buscando siempre dar las garantías a todas las partes y, por supuesto, garantizar la buena administración. Un tema que me pareció muy interesante... ¿Esto está hecho ya? ¿Esta licitación ya se hizo y ya se entregó? No, no, esto no es una licitación. Son cosas completamente diferentes. Por eso, pero aclaremos todo. Esto es renovación. Pero me dejas adelantar una cosa. Sí, obvio. Porque vi que Gabriel Pereira en varias instancias hizo referencia, por ejemplo, a que me había tratado de contactar y que yo no había respondido. Y la verdad es que yo nunca fui contactada. Me fijé en el WhatsApp, me fijé en los mensajes de vos y no tuve ningún tipo de contacto. Así que me parece importante poder tener este derecho de réplica. También me parece importante destacar, porque en muchas instancias se hace referencia a que yo trabajé en una de las empresas y se hace como una cierta desuspicacia, como que eso podría llegar a tener, generar una falta de imparcialidad o como que yo quisiera llegar a beneficiar o favorecer a alguien que incluso se utilizó la palabra favorecer. Y yo creo que esto es importante destacar. Los de público conocimiento, que yo trabajé en una de las empresas por más de seis años. También trabajé en la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay por muchos años, donde estaban representadas más de 38 empresas de telecomunicaciones. También trabajé en consultoras y en otros ámbitos. Así que también estudié muchísimo, investigué muchísimo y soy profesora en el área. Y por eso es que yo, hoy por hoy, estoy presidiendo la URSEC. ¿Por qué? Porque conozco el mercado y sé lo que estoy hablando y sé lo que estamos haciendo. Bien, con respecto a esto que yo leí. Contame. Que había una sugerencia de renovar por 25 millones de dólares y se la renovó por seis el mismo precio del 2002. Bueno, eso es falso, como mencionaba. Aquí lo que ocurrió fue, a ver, primero, se habla de renovaciones automáticas, que eso es falso. Se dice que el Poder Ejecutivo le pidió a la URSEC una evaluación. Bueno, esto, a ver, la URSEC, el Poder Ejecutivo lo que le pidió a la URSEC fue que analice los precios internacionales que había respecto a lo que eran las bandas que se iban a vencer. ¿Por qué? Porque las bandas de espectros, o sea, cuando se hicieron en su momento, en el año 2001, que fue la primera subasta de espectro para este tipo de servicios, se dio por 20 años. Después se dieron en 2003, se dieron en 2004 y sucesivamente. Entonces, en este periodo empiezan a cumplirse esos 20 años y no estaban previstos los pliegos, qué era lo que ocurría una vez que llegaban a este plazo, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo, que es quien define las políticas de telecomunicaciones, por supuesto necesitaba analizar y necesitaba información. En base a esa necesidad de información, pidió una evaluación considerando los precios internacionales. ¿Bien? En ese sentido pidió, decime, URSEC, ¿qué se vence? ¿Cuándo se vence? ¿En su momento? ¿A qué precio se dio? ¿En qué condiciones? Y dame referencia internacional. URSEC lo que hizo, que yo vi parte de lo que fue el informe que se publicó, que se publicó solo una pequeña parte y parcial. URSEC tuvo, o sea, los técnicos de URSEC hicieron un primer análisis considerando para varias de las bandas que se vencían más de 20 países. En base a esos 20 países, más de 20 subastas más o menos, se hizo una tabla que hay varias bandas diferentes en las cuales ni siquiera se aconsejaba, se decía cuál era el resultado del cálculo. O sea, no es que URSEC decía, tenés que poner este precio, ¿verdad? A mí del cálculo... Si es como lo que hace la URSEA con el combustible, no sugiere ni nada, dice, este es el parámetro internacional. Exactamente. Yo agarro todos los precios internacionales, lo normalizo y digo, este es el parámetro que me da. Yo no te tengo... ¿Y ese parámetro dio 6 millones igual que hace 20 años? No, no. Depende de la banda cuánto dio. Hay varias bandas distintas, ¿verdad? Entre todas esas bandas, como te decía, en la mayoría de los casos, sobre todo las de 1.800, 1.900, 1.700, dieron diversos montos dependiendo la banda. Y eso no se mostró, porque es la primera parte del informe. Y la segunda parte del informe, que el técnico la puso aparte a propósito, es la de 8.50. ¿Y por qué la puso aparte a propósito? Primero, porque esto recién vence en el 2024, o sea que es imposible que se haya renovado ya, porque todavía no se estableció el vencimiento. Sino que además, porque el técnico manifestó que no tenía datos suficientes como para informar con relevancia, o sea, dar un rato real para el Poder Ejecutivo, después analice. Entonces, lo que en ese momento pasó fue, hubo una reunión de directorio, estábamos los tres directores de URSE, que estaba también el jefe de este departamento, que vale destacar que es un experto tanto nacional y muy reconocido a nivel internacional en la materia. Él presentó el primer borrador, que es lo que ustedes están mostrando. Mostró, dijo, bueno, yo el razonamiento que hago es este, este y este. Y para esto, la verdad, porque si uno lee lo que dice antes de llegar a esta tabla, dice que como que tiene que hacer un promedio, porque no tiene suficiente información, que en realidad de 8.50 solo está la información de un país, Australia. Y es claro que Uruguay y Australia son países muy diferentes, son situaciones muy diversas, no era el mismo espectro. Entonces dice, si agarro, si tengo que decir un precio, tengo que decir esto. Pero la verdad que este precio no me convence. Lo hablamos en los directores, el directorio con el técnico y ninguno estaba de acuerdo en llegar a remitir esa información. Entonces el técnico dijo, bueno, lo voy a seguir trabajando, hizo... ¿Lo le convencía porque era mucho? No, 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 no era su información relevante. O sea, a vos te piden un benchmark. ¿Qué es un benchmark? Un benchmark que es, andá a ver lo que hay a nivel internacional de esto, hacerme un análisis y tratá de trasladar un precio a lo que es la realidad de Uruguay. ¿Bien? Yo, en la mayoría de los casos, tanto en los casos anteriores que te comentaba, como para la subasta de 5G, se manejaron más de 20 países. En este caso se está hablando, en la banda de 8.50 solo tengo un país. O sea, es claro que yo un benchmark con una referencia internacional de un país no te puedo dar. O sea, no es información suficiente. Entonces sigue trabajando sobre este punto específico, se sigue trabajando de cara al 2024. Exactamente. Aparte, también se dice, como que Ursec dijo, que no teníamos ninguna información. Y eso no es cierto. Nosotros dijimos, de la información obtenida, no tenemos insumos suficientes como para compartir. En ninguna instancia se dijo, no tengo información. Digo, lo que tengo no es suficiente. Son cosas diferentes. Permítame un minuto para ver lo que decía hoy Pablo Siris, director en representación del Frente Amplio en la Ursec, por favor. A veces solemos decir que es un borrador para quitarle entidad. Es un documento que fue incorporado a un expediente y que después fue retirado. Eso no es una práctica o no debería ser una práctica normal o habitual. Cuando uno hace una corrección en un expediente, uno dice, se corrige tal cosa o se modifica tal otra, a pedido de o en función de, y se coloca una nueva versión del expediente. Lo que sí hace el directorio de la Ursec es, en este caso, dar un precio de referencia. Ese precio de referencia no fue considerado para la banda de 1700, que la Ursec planteaba, también con mi voto en contra, un valor. Y el Poder Ejecutivo decidió simplemente renovar por el precio anteriormente pagado. En las mismas condiciones y por el mismo periodo. ¿Y hacía cuánto? ¿Cuánto hacía que estaba fijado el precio anterior? Veinte años. La subasta había vencido el 11 de diciembre de 2002 y el 11 de diciembre de 2022 se estableció por otros veinte años, por los mismos seis millones de dólares pagados originalmente, en las mismas condiciones técnicas, la renovación de esa frecuencia. Eso es lo que te hace sospechar a vos de que se iría por el mismo camino con el 4G. Y bueno, es cuando la administración inicia un camino, siente un precedente, luego es difícil salirse de eso. Bien. Bueno, mi compañero de directorio, Pablo Siris, en realidad está hablando de muchos temas a la vez. En realidad, como decía al principio, se entreveran temas y mucha de la información que se maneja no es cierta. ¿Verdad? Bien. Como bien decía Pablo, y fue un poco lo que yo intenté explicar... Lo que dice Siris no es cierto. No, no. Siris dice mucha información. Hay parte de la información que dice que es cierta y otra no. El directorio analizó este borrador de documento. Esto no es un informe oficial de la URSEC. URSEC no aprobó este informe. O sea, no es un informe de URSEC que se cambió. Eso era un informe interno que se analizó en el directorio y que el directorio de URSEC no estuvo de acuerdo. E incluso el técnico tampoco estuvo de acuerdo. Dice que se incorporó el expediente y después se sacó. Bueno, eso no sé, lo dice él. Eso en el expediente no consta. Eso no lo sé, lo dice él. En realidad, uno ve el expediente y ese informe no está en el expediente. O sea, uno lo que se ve es el informe que sí URSEC decidió remitir al Poder Ejecutivo porque incluso el técnico fue el informe que presentó como final. O sea, es como cualquier proceso de trabajo. Uno va evolucionando y va intercambiando y obviamente termina informando una vez que el proceso está maduro y que la información realmente es fiedigna. No vas a informar algo por informar cualquier otra vez que la información no es suficiente como para poder llegar a ser un insumo válido para que después quien corresponda, que en este caso de Poder Ejecutivo, tome la decisión. Un aspecto acá que es importante destacar es que también se dijo que yo había mandado a hacer un segundo informe. Eso es mentira. Yo no mandé a hacer un segundo informe. Se analizó en el seno del directorio junto con el técnico que fue quien lo hizo. Y por otra parte, se decía, por ejemplo, se hacía referencia a la banda de 1700 y como que el Poder Ejecutivo procuró renovar a un precio de 20 años. Si ustedes ven el informe completo y ven los precios a los que URSEC, el cálculo que URSEC le dio, porque de nuevo, no es que URSEC le diga este es el precio que tenés que poner, sino que este es el resultado del cálculo cuando analizo información internacional, el Poder Ejecutivo después considera otros aspectos a la hora de fijar el precio. En realidad, si uno ve la tabla, en todos los demás casos, el precio que URSEC... No, no tengo la tabla yo. Bueno, el precio que URSEC le pensé que tenía muchos papeles. Sí, demasiados. El precio que URSEC llegaba era menor en todos los casos a lo que era el precio histórico. Entonces, en realidad, ¿qué se dio al momento? Se dio una renovación. ¿Qué renovación se dio? Se dio en una banda de 1800. No es ni la banda de 850 ni la banda de 1700. Es la banda de 1800. URSEC, ¿qué precio le había dado el cálculo? Le había dado 4,2 millones. ¿Y a cuánto se renovó? A 6 millones. Eso es lo único que se ha dado a este momento. El resto de los vencimientos aún no se han configurado. El próximo vencimiento es de Antel, en julio de 2023. Y el vencimiento de la banda de 850, que es lo que están cuestionando y diciendo que estábamos regalando 19 millones, lo cual obviamente es falso. Eso recién pensé en el 2024. Y vale destacar que ya el Ministerio está analizando la temática y ya hace varios días remitió a URSEC una nota solicitando mayor información, dado que justamente URSEC había informado en esta banda que no tenía información suficiente a nivel internacional. Entonces le dice, bueno, si no tenemos a nivel internacional, informame qué tenemos a nivel nacional de antecedentes. A ver, qué hay en 850 y qué hay de repente en otras bandas que puedan llegar a ser comparables. Y si es que son comparables, motivame por qué es que lo son. Entonces, a ver, esto está en pleno análisis. El Poder Ejecutivo entiendo que lo está analizando. Está escuchando a las diversas empresas. Va a tener diversos insumos. No solo los insumos URSEC, sino otros insumos de consultores y de otros análisis y demás. Y va a tomar las decisiones llegado el momento. Bien, la última pregunta, porque yo siempre digo lo mismo. Los que miran la tira diaria, como digo yo, a los invitados es un informativo, entonces tenemos menos tiempo que en un programa. Pero a cuenta de una mayor conversación. Hablemos de 5G ahora. Porque el Ministro Paganini, bueno, hay información suficiente en estos días en búsqueda, en el observador, se habla del caso de dedicado. Y allí incluso en búsqueda se habla que hay un técnico que era asesor, que es funcionario de carrera de la UCEC, que terminó diciendo que se fue como asesor. ¿Cuál es la situación de dedicado hoy? Bueno, a ver. Dedicado ha planteado diversas solicitudes. Actualmente todas esas solicitudes están a nivel del Poder Ejecutivo. Porque en realidad entendemos que, o sea, hay que separar aspectos. Por un lado está lo que es la renovación del espectro, que es el espectro de hace 20 años, que fue cuando se empezaron a prestar los servicios de telecomunicación, y que empezamos con 2G, con 3G, 4G, etc. Por otro lado están diversas solicitudes que esta empresa ha presentado en el Poder Ejecutivo, y las mismas solicitudes se había presentado en UCEC. El Ministro Paganini dice que lo que quieren al final es tener telefonía celular móvil también. Eso es lo que ha manifestado el Ministro. Pero desde UCEC entendemos que en realidad esto es un tema que compete al Poder Ejecutivo, porque es un tema que va directamente vinculado a lo que es la Política Nacional de Telecomunicaciones. Y en ese sentido lo que ha hecho UCEC es juntar todas las diversas solicitudes que tenía vinculado con esta temática, y las ha remitido al Poder Ejecutivo. O sea, es el Poder Ejecutivo quien va a analizar las solicitudes y a actuar según corresponda. Y ahí la última, Augusto Durán Martínez, el abogado de dedicado, dice que esto no es una subasta abierta, que es una subasta cerrada, en la que dedicado está afuera. Bueno, al doctor y al profesor Augusto Durán Martínez la verdad que lo aprecio muchísimo. Y sí, lo ha manifestado en diversas instancias. Bueno, yo la verdad es que discrepo respetuosamente con el profesor. ¿Por qué? Porque la realidad es que si uno va tanto al pliego como a lo que son las condiciones, claramente se establece que van a poder participar quienes ya están operando en el mercado, lo cual ha pasado en los últimos 20 años, que en los últimos 20 años las tres subastas que se hicieron eran expresamente cerradas. ¿Qué era cerrada? Es que solo podían participar las empresas que ya estaban operando actualmente en el mercado, en ese momento en el mercado. Nosotros seguimos esa línea, pero además habilitamos que otras empresas, otras personas, ya sea físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplieran con determinados requisitos, podían participar. Sobre todo tener experiencia, dice el ministro, para que no vengan alguien a comprarla y a venderla enseguida. Lo que pasa es que estamos hablando de un recurso escaso y es finito y es un tema de buena administración garantizar que si te es un recurso escaso se utilice debidamente. Y para poder prestar servicios que estamos hablando de lo que es la conectividad del país... En este caso dedicado no podría cumplir con todos los requisitos. Si dedicado cumple, se puede presentar perfectamente. Pero, o sea, los requisitos que se establecieron son requisitos que son sumamente razonables, son objetivos, se han utilizado en otras instancias, por ejemplo, muy similares son los que se utilizaron cuando se hicieron las bases para seleccionar el AVD para la portabilidad numérica, que te das cuenta que no es la más responsabilidad que tiene un AVD, una portabilidad numérica, que un operador de telecomunicaciones. O sea, estamos hablando de un cuarto operador, o sea, así como es Antel, Claro y Movistar. Y también creo que es un tema a destacar, que también se ha puesto sobre la mesa, que se hace mención que en el 2001 y en el 2004, que esas subastas fueron abiertas, y fue cuando entraron tanto Movistar como Claro, que en esos casos también se exigió experiencia previa y también se exigió determinada capacidad de patrimonial. Y en realidad, honestamente, entiendo que los requisitos que se están pidiendo son sumamente objetivos y la administración tiene el deber y la obligación de garantizar que quien vaya a prestar el servicio y utilizar recursos escasos lo pueda hacer debidamente. Por último, la subasta 5G, ¿para cuándo es? Y bueno, ahora actualmente el Poder Ejecutivo dio nuevamente vista de lo que es el pliego y del proyecto de decreto. Esto es un tema a destacar. Es la primera vez, nosotros de URSEC, cuando hicimos el pliego, lo publicamos previo a que sea considerado por el directorio. Lo trabajó un grupo de trabajo y lo publicamos para que cualquier persona que estuviera interesada en conocerlo lo pudiera conocer y nos pudiera mandar comentarios. Nos mandaron 7 organizaciones diferentes comentarios. Los analizamos y los consideramos todos. Todos hicimos algunos cambios en lo que al pliego concernía, porque eran temas vinculados con el decreto, ya no se excedían. Y luego el Poder Ejecutivo, de URSEC salió a mediados de febrero, el Poder Ejecutivo analizó todo, hizo algunos cambios, dio vista formal a dichas instituciones nuevamente. Dichas instituciones entiendo que están terminando de las vistas y que la idea del Poder Ejecutivo es poder aprobar el pliego y el decreto a la brevedad. Bien. ¿Se va a perder el... ¿Es nena o varón? Varón. Varón. Si es en dos meses, se lo va a perder a la subasta. Digo por la licencia correspondiente. Sí, digo. Entre la subasta telefónica y un hijo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.